Hoy es 7 de julio, amado Padre, escucho tu llamado y quiero seguirte, amado Padre, deseo levantarme y salir de esta meditación convencido de quitar todo lo que me aparte de ti. Estoy sentado al mostrador, Señor, de tantos impuestos que son mis pecados y tantas cosas injustas que he hecho en la vida. Tú bien sabes de mis debilidades, de mis caídas, envía a tu Espíritu Santo en esta mañana, guía mi oración, guía, Señor, este día. En aquel tiempo, vio Jesús a un hombre llamado Mateo sentado en el despacho de los impuestos y le dice, sígueme. Él se levantó y le siguió. Y sucedió que, estando él a la mesa en casa de Mateo, vinieron muchos publicanos y pecadores y estaban a la mesa con Jesús y sus discípulos. Al ver a los fariseos decían a los discípulos, ¿por qué come vuestro maestro con los publicanos y con los pecadores? Mas él, al oírlo, dijo, no necesitan médicos los que están fuertes, sino los que están mal. Y puedes aprender qué significa aquello de misericordia quiero y no sacrificios. Porque no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. Evangelio de San Mateo, capítulo 9, del 9 al 13. Aquella mañana, si miramos un poco la vida de Mateo, cuando fue al trabajo y se despidió de su mujer, pues nunca pensó que iba a volver sin el dinero y apurado para decirle a su mujer que preparara un panquete. Todo un acontecimiento ese día, el banquete para aquel que lo había amado primero, que lo había sorprendido con algo muy importante, más importante que toda la plata que tenía. Yo quisiera que esta oportunidad de este día te dejara sorprender por Dios. No le tengas miedo a las sorpresas de Dios. A veces eso mueve el piso. Y quizás a veces nos pone inseguros. Pero lo que el Señor quiere es volvernos a meter al camino, a su camino. Y mire que el verdadero amor te lleva a quemar la vida, aún a riesgo de quedarte con las manos vacías, te lo aseguro. Déjate sorprender por el Señor en este día, no más. Te invito a que te levantes de la mesa en donde estás sentado. No me refiero a ese lugar o a esa materia. Me refiero que a veces estamos muy acomodados en situaciones. Nos acomodamos y nos sentamos. Dios, levántate. El Maestro te dice, sígueme. Desacomódate. Déjate sorprender por el Señor. María auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te acompaña siempre. Que tengas un feliz día. El Maestro te dice, sígueme. Gracias por ver el video